Hijo, acá está la comida ¿What the fuck? Usted no es mi mamá Sí, soy yo, hijo, no me estás viendo No, mi mamá no tiene tatuajes No, hijo, me los hice ayer y no te conté Que no, usted no es mi mamá Hijo, basta, te doy con la churada No, 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 tranquila, tranquila Esa no era mi mamá Voy a ver qué está haciendo Larín Junior Ey, Larín Junior, vamos a jugar Sí, vamos ¿Y este quién es? ¿Vos no sos Larín Junior? Que sí, soy Larín Junior, ¿no ves? Pero Larín Junior no tiene el pelo largo y tampoco tiene barba Es que ya crecí y ya me desvirgué Además, esta ni es mi casa Ya sé, para saber quiénes son le voy a quitar la peluca y el gorrito ¡No descubriste! Yo sabía que no era ni mi mamá ni Larín Junior Son Ian y Fede Y es que nunca me haces caso, Alex Y por eso luego te pasan cosas Cuidado, letrero Nunca me haces caso Ándale, te estoy diciendo No me haces caso Te acabo de decir Cuidado con el letrero Y ahí vas a pegarte ¿Estás lista para ver la película? Sí, ya ponla Déjala, busco ¿Qué? ¿Puedo pasar? No, ¿qué quieres? Es que mi mamá me dijo que te trajera esto y... No me importa, no me importa Vete de aquí Vete de mi cuarto ¡Vete! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Estúpida Ay, perdón, ¿eh? ¿Vemos la película? Sí ¿Quieres? No Ay, como que la pasta sabe rara ¿Quieres que les diga algo? No, o sea, así me lo puedo comer No, ¿cómo crees? No te lo vas a comer así A ver, disculpa No, 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 no Es que... Disculpa Dígame Sí, su platillo está asqueroso La pasta está cruda La salsa no tiene sabor Y eso que ustedes llaman albóndigas Parece carne de rata Entonces, o me trae un platillo nuevo O me da toda la cuenta gratis Porque no vamos a pagar por algo así No, pero está rico ¡Tú cállate! ¿Qué hacías allá afuera? Ay, se le echaron un pedo, güey Porque si se los tiraban... Mi amor, mira que hermosa está la plaza Está divina Qué hermosa plaza Sí, mi amor, no viste que está hermosa Qué tímida plaza que yo no tenga Ay, pero amo, no tiene que ver eso Mira, amor, ese auto me encanta ¿Pero es blanco? Sí Yo soy negro Me está tirando un palo Entonces que no me gusta más de mí Mira, amor Está hermoso el árbol Está muy lindo Ahora te gusta el árbol ¿Crees que te da la onda? ¿Crees que te da la onda? ¿Mani? Amor, viste que está hermoso el día Ah, claro Pero es lo que me faltaba Te dijiste hermoso el día Y no me decía hermoso Ay, mi amor Sí, mi amor Ey, compadre Si vas al baño La taza no baja, güey Tienes que agarrar este bote Y echarle agua, güey Ya cuando lo tengas a la mitad Ahora sí bajarle Ey, Mike Si vas a calentar algo, güey Ni una de las mechas sirve Bueno, de hecho sí Nomás esta Pues tienes que prenderla con el encendedor Mira Ahí nomás me avisas, Mike Eso ves, compadre Tú te sientes aquí, güey Nomás Déjame llevo la ropa Gato madre, güey Me duele la cara Oigan, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo que qué pasó? Te quedaste con un güey Y te pusiste de mala copa No, no Yo me porté bien chido con él No, yo me porté bien chido con él No Me parece de lo más bajo Que un ser racional y pensante como usted Sea capaz de denigrar a alguien Basado únicamente en su posición socioeconómica No, no es cierto ¿Mano, Martín, sí o no? Ya le dije que no Desde ese rato le estoy diciendo que no Déjeme ir Yo no me demoro Que no Que yo no me demoro ¿Qué? Yo no me demoro Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira, para Antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo web ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó para qué saco la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? Ay, cabrón Idiota, ¿por qué tiras mis libros? Pero yo no tiré nada Bueno, ya no pasa nada Espera, yo te conozco Eres Travis, ¿no? El mariscal de campo No Vas a ser como que no me conoces Seguramente porque no soy como las otras chicas Como tu novia Stacy La líder de las forristas Pero Pero no Yo soy una chica diferente A mí me gusta leer Me gusta cultivarme Los libros son mis únicos amigos Todo el mundo me hace bullying Porque soy la más inteligente de la escuela Porque si ¡Uy, Dios mío! ¡Qué hijo de madres! ¡Ojeras! ¡No me miren! Si tú un día me ves por la calle caminando ¿Tú piensas que estoy vivo? ¿O que soy un cadáver? Me parezco Al del cadáver de la momia Ve de la novia La E ¡Igual! Lo admito, chicos La verdad es que yo soy Vampiro Y así lucimos ¿Lucimos? ¿Lucimos? ¿Cómo se dice? Así lucimos Así nos vemos Los vampiros como muertos Uno pensaría que viajar por el mundo es ¡Ya! 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 ¡Infíjate! Eso fue lo que yo he entendido Escrito, cuando estuvimos hablando Lo que pasa es que eso Aquí en ningún momento se dice que Sí, usted dijo eso Usted dijo eso Usted no se invita a ningún bolso de ñambra Usted sí lo dijo Porque yo lo escuché Yo lo escuché Mi hijo muerta ya me dijo De ahí le han quedado, ¿qué opinas? No, ni con su familia, ni con usted, ni con su perro, ni con su papá Además existe mucho con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá Con mi papá 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No 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 cantas en ese Mejor vámonos. Ya, 60.000 sale el sushi. Ay, qué caro. Ya, perdón, pero ese es el valor. Y lo saben. ¿Por qué lo dijiste así? ¿Qué? Qué raro. Lo pido ahora. No entiendo. Justo llegó a la pizza, esperen. Tan, tan, tan. Ay, mi amor, mira qué hermosa está la plaza. Está divina. Qué hermosa plaza. Sí, mi amor, no viste que está hermosa. ¿Qué tiene la plaza que yo no tenga? Ay, pero amor, no tiene que ver. Está bien, está bien. Mirá, amor, ese auto me encanta. ¿Pero es blanco? Sí. Yo soy negro. Me estás tirando un palo, entonces que no me gusta más de mí. Mirá, amor, está hermoso el árbol. Está muy lindo. ¿Ahora te gusta el árbol? ¿Quieres que te da la onda? ¿Quieres que te da la onda? ¿Mani? Amor, viste que está hermoso el día. Ah, claro, lo que me faltaba. Te dije que está hermoso el día y no me decía hermoso a mí. Ya hay que empezar el trabajo en grupo. Pero faltan tres meses. Ya sé que es dentro de tres meses, pero hay que empezar ya. Se ha fiebrado, empezamos la otra semana. Me los conozco a todos. Ay, sí, sí, sí. Todo para lo último. Ya solo faltan 60 días para entregar el trabajo. ¿Ya empezaste a hacer tu parte? No, todavía no. ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? ¿Por qué mi abuelita se murió? No me importa. Se pone yo. ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el clóset. Papotico, tú estás grande para eso ya. Mira, nada en el clóset. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor. ¿Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que no quede un agente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate? Ay, sí, sí, sí. ¿Y tú qué? ¿Sabes qué? Vete mucho a la chingada. ¿Qué? ¿No vas a decir nada o qué? ¿O también estoy maldito? Con tu cara de pendeja y nada más. Pues, ¿qué traes? Ahora resulta que traigo. O sea, que soy una pendeja y una loca. ¿Quién está? ¡Uy, Dios mío! Ay, qué hijo de madre es ojera. No me miren. Si tú un día me ves por la calle caminando, ¿tú piensas que estoy vivo o que soy un cadáver? Me parezco al del cadáver de la momia. Ve de la novia. Igual. Lo admito, chicos. La verdad es que yo soy vapiro. Y así lucimos. ¿Lucimos? Lucimos. ¿Cómo se dice? Así lucimos. Consigue tú un vato ya para que te cases tú. Venga tu madre, yo nunca voy a tener, no, yo estoy bien a gusto aquí, sola. ¿Para qué? ¿Para qué andar con un pendejo ahí que al rato me sea infiel, pinche borracho, mantenido? No, pues no todos son así. Aquí no, yo mejor sola. Mejor sola con mi mamá, vea, mamá, que ya aquí la pasamos bien a gusto a usted y yo. Pero este hijo está bien suave. Y no me se quede, yo me salgo a la calle, yo bien a gusto. ¿A dónde vas tú? Pues me voy allá con la Gabriela, con la amiga de siempre. Ah, pero acá estaban locos así. Broma de la explosión falsa a mi mamá. Ay, mi amor, mira qué hermosa está la plaza, está divina. Qué hermosa plaza. Sí, mi amor, no viste que está hermosa. ¿Qué tiene la plaza que yo no tenga? Ay, pero amor, no tiene que ver eso. Mirá, amor, ese auto me encanta. ¿Pero es blanco? Sí. Yo soy negro. Me está tirando un palo, entonces sé que no me gusta más de mí. Mirá, amor, está hermoso el árbol. Está muy lindo. ¿Ahora te gusta el árbol? ¿Qué es lo que te da la onda? ¿Qué es lo que te da la onda? ¿Mani? Amor, viste que está hermoso el día. Ah, claro, lo que me faltaba. ¿Qué? Me dijiste hermoso el día y no me decía hermoso. Ay, amor, estoy medio cansado, amor. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué? ¿Qué es todo esto, carnal? ¿Qué? Ah, pues mi negocio. Mira, es una cacahuatita. Mira, chetos y todo. Créeme, carnal. ¿Qué es esto? Búscate un jale bueno, carnal. Así como yo. Yo trabajo en una fábrica, carnal, 20 horas al día, doblando turno. Y mira, me va con ganas. Bien línea. Mira, mis tenisitos. Mira, mi ropita, cadenita. Te dije, búscate un jale bueno. A ver, por favor. Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No. ¿No? Pues yo tampoco. Mira qué casualidad. Quiero que sepáis que este curso no pienso pasar ni esto. ¡Ni esto! Y además, como podéis observar, estamos en un aula nueva. Larín, subamos la piedra del peñón. Pero son muchas gradas para subir. Bien, vamos y nos tomamos fotos ahí arriba. Vamos, pues. Bueno, comencemos. ¿Y cuántas gradas son? Son 659. Comencemos ya. Ya no aguanto, Larín. Ya. Pero si solo has subido tres gradas. No seas exagerado. Ah, bueno. Continuemos. ¿Cuántas gradas más son? Ay, ya no aguanto. Pero si alguien vino a poner esa puerta aquí. ¿Por qué yo no aguanto? Es hora de verla ahora, señor. Ok. Aquí están los comprados, mamá. Hay que reutilizar la bolsa. Por eso quiero soltarlo. Un candado con código. Ya solo tengo que abrir este candado y listo. Ya solo me falta cortar el cable rojo para desactivar esta bomba. Junior, yo ya me voy a hacer un mandado. Ahí te quedas con tu tía Úrsula. En el sillón te deje cinco dólares para que compres las tortillas para el mediodía. Hola, Junior. Nos las vamos a pasar súper bien. Sí, tía. Ay, qué calor hace. Ay, no. Mi tía se durmió encima del billete. ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca. ¡Tía! 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 ¡Tía Úrsula! ¡Tía! Ay, la verdad ya quiero que te vayas, güey, de la casa. En buena onda. Porque la neta, este... Pues no sé. Como que siento que te acabas toda la comida y la que se la quiere acabar soy yo. No tú. Entonces, así es este... ¿Cómo decirle a tu profesor que su clase ya acabó y que los deje salir? De manera educada. ¡Ey! Oiga, papacito. ¿Ya no, cabrón? ¿Cómo me dijo? Pues que no la chingue, muñeco. ¿Ya vio qué hora es? A esta hora ya no hablan los pendejos. Oiga, ¿qué le pasa? No, mami, profe, está viendo que ya... ¿Quiere que le hice un chicharrón, un pedazo de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mariana! ¡Mande! ¡Mariana! ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? ¡Ve para acá! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Qué es eso? La taza del baño. ¿Y la taza del baño se limpia sola? No. No chingues, Mariana. Tú fuiste la última que entró aquí al baño. ¿Por qué no le bajas? Sí le bajé, pero no había agua. No, no, no. ¿Por qué no le bajas? No había agua. No chingues, Mariana. Pesta pura chingadera. ¿Qué comiste? Solo un ensal... Oh, no. No puedo dormir. ¡Socorro! En el capítulo anterior, mi mujer atropelló un coche por andar de tóxica. Y ahora salió del hospital y viene por venganza. Amor, quiero que entendas de que cómo iba a saber yo que estabas adentro del saco. Y todo por andar de celosa. Quiero un enorme. ¿Ah? Quiero un enorme. ¿Qué? ¡Quiero un enorme! Ah, que te quieres sentar. Ahorita. Voy a ir a comprar unas cosas a Loxo. Ay, mira, para, antes de que te vayas, el librito que tengo es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo huevo. ¿Te vas a Loxo? Loxo. Ay, Mati, ayer me caí. ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío. ¿Quién? De mi tío. ¿Quién te preguntó para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita. Se cayó por una escalera. ¿Para qué lo escribo? ¡Irba, Mati, a comer! Camarero. Dígame, caballero. ¿En qué puedo ayudarle? Verá, me sabe fatal, pero mi cubierto tiene restos de comida. Y es como fuck. Oh, Dios, qué asco. Es imperdonable. Está usted invitado a la cena de hoy. ¿Camarero? ¡Manolo, las cobertas por la mesa cuatro! A ver tú, ¿qué quieres, pinbollo? Bueno, mire, el cubierto está súper sucio. ¡Amo tu pelo! Ay, gracias, es como todo saltando ahora de por Marta que es su cumple. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No, nada. Una cantación es de... ¿Préndese? ¿De qué habla? Mejor vámonos. Ya, 60.000 sale el sushi. ¡Ay, qué caro! Ya, perdón, pero ese es el valor y lo sabe. ¿Por qué lo dijiste así? ¡Qué raro! Eh, lo peor. Justo llegó a la pizza, esperen. Ay, mi amor, mira qué hermosa está la plaza. Está divina. Qué hermosa plaza. Sí, mi amor, no viste que está hermosa. ¿Qué tiene la plaza que yo no tenga? Ay, pero, amor, no tiene que ver eso. Mirá, amor, ese auto me encanta. ¿Pero es blanco? Sí. Yo soy negro. Me está tirando un palo antes de que no me gusta más de mí. Mirá, amor, está hermoso el árbol. Está muy lindo. ¿Ahora te gusta el árbol? ¿Quieres que te haga la onda? ¿Quieres que te haga la onda? ¿Mani? Amor, ¿viste que está hermoso el día? Ah, claro, lo que me faltaba. ¿Qué? Te dijiste hermoso el día y no me decía hermoso. Ah, mi amor, sí, mi amor. Güey, para el Dylan. Para ti. Pendeja. Ay, ¿tú qué opinas? Pues la negra, ¿no? La blanca. ¿Qué? No, espérate. Y yo le dije, güey, pues está haciendo frío. ¿Por qué no me apresas tu perpuccio para taparme? Y yo, ¿qué haces? Nada, nada. ¿Qué más? Pinche loca, güey. Y ya, pues de la nada me dijo, no, pues sí, ¿por qué no nos damos a mi casa? Y ya. ¿Qué ves? Es que traes este aquí como. ¿Qué traigo, pendeja? ¿Qué traes aquí? Imitando voz de mujer. Mira, mamá, regalame agua. Mira, chamo, quítate de ahí, por favor. Ay, chamo, acertate, ¿no? Ay. Cuéntame la cabilla. Es decir, marido. ¿Así perdió el ojo del pirata? ¿Cómo estás? Pues ahí voy, ¿dónde están? Dile al maestro que se ponchó la llanta del metro o algo. Sí. Ay, la UCB. No, no traigo la UCB. No, pero te lo pasé el correo. Te lo pasé. Ay, no, sí, te lo pasé. Bueno, sí, dile al maestro que ahorita llego. En unos 15 minutos. Voy a ir por un café antes. ¿No quieres un cafecito? Sí, sí, un cafecito. Sí, acá de la café de acá. Sí. Bueno. Sí, no, dígame esto que ahorita llego. Sí, sí. Haz tiempo o algo. Sí, un cafecito. Ya regresé. ¿Ya están cenando? ¿Me dan poquito? Sí, sí, lo alcancé. Sí, sí, lo alcancé, sí, lo alcancé, Bad Bunny. Pero no, no quería tomarse fotos ahorita. Mami, ¿cuántos pagos faltaban para que terminaras de pagar mi teléfono? ¿Por qué está en el mar? Me lo aventó, Bad Bunny. Me salió bigote. Ahora sí, es en serio, chicos. Me salió bigote. Yo ayer me fui a dormir pareciendo un joven inocente con sueños, esperanzas y futuro. Y me desperté pareciendo un don cincuentón de 40 años, divorciado y con dedos al que su exmujer le exige la pensión para dos criaturitas que no ve desde hace dos años. Y se lo termina gastando en fajas buchonas y uno tiene que trabajar porque no puede conseguir el dinero para la pensión y para sobrevivir a sí mismo y termina delinqueno y termina en la cárcel sin poder reclamar la justicia de sus hijos y no los vuelve a ver en toda su vida. O sea, es que ve, me habló para decirme que arregláramos las cosas. Y yo le dije, no, yo no tengo nada que arreglar contigo porque, güey, al final él fue el que me ilusionó y después me dijo que no estaba listo para nada, serio, que no quería nada conmigo. Entonces, ay, ¿qué te estaba contando? Ah, sí, sí, sí. Y le dije, ¿sabes qué? Aquí la dejamos, no me hable.